Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La cruz y el costo del perdón Hebreos 9 y los versículos 24 Hebreos 9 y los versículos 24 y 25 Dicen así Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora por nosotros ante Dios Y no entró para ofrecerse muchas veces Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo Cada año con sangre ajena Leamos el 26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces Desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los tiempos Y presentó una vez para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio el pecado Para quitar de en medio el pecado El costo del perdón Fue, es y será el sacrificio que Jesús hizo una vez en la cruz del Calvario Un costo Grandísimo, sí Grande ¿Por qué grande? En el antiguo santuario Toda persona pecadora Llevaba a su víctima Ponía sus manos sobre ella Confesaba su falta o su pecado Simbólicamente ese pecado pasaba a la víctima Un cordero, por ejemplo Ahora le quitaba la vida Y para eso había que desangrar a la víctima Y ahora venía el sacerdote Recogía parte de la sangre Y hacía la ceremonia que debía realizar Tomando un poco de sangre Poniéndola en los cuernos del altar Otra parte llevaba y entraba Al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo Y allí rociaba, allí manchaba Quedando de esa manera registrada Toda culpa simbólicamente allí en esa cortina Porque allí había quedado sangre Que simbólicamente esa sangre llevaba los pecados Es por eso que una vez al año Entraba el sumo sacerdote Y allí oficiaba Ahora para que simbólicamente Retirara los pecados del santuario Y eran puestos, recuerdan Sobre el macho cabrío Y ese macho se llevaba al desierto Y allá se perdía y allá moría Significando de esa manera Que el originador del pecado El enemigo de la raza humana El engañador El dragón Más conocido como Satanás Debe llevar en su momento Todos los pecados confesados Confesados Los debe llevar él Y él los va a pagar Él los originó Él los motivó Él los impulsó Así que va a pagar por eso Por eso al enemigo No le conviene que confiese Es un pecado Porque pecado confesado Pecado que se le va a acreditar a él Se le va a pasar a él Pero eso tuvo que tener un costo Para que esto ocurra Tuvo que haber un costo El costo allá era una víctima Era un cordero Pero el costo para encontrar perdón Fue morir en la cruz del Calvario Alguien inocente Y ese alguien inocente Y ese que pagó ese precio Tan alto Realmente se llama Cristo Jesús Y Cristo Jesús Es real Está vivo Intercede Está deseoso de estar guiando tu vida Y como dice Apocalipsis Él está tocando a tu puerta Quiere entrar allí Hoy más que nunca tenemos que abrir el corazón Porque ya comprendimos Que Jesús es el sacrificio perfecto Lo hizo una sola vez Él está vivo El precio fue alto Aceptemos ahora Ese regalo de Cristo Jesús Hoy puede decir Señor Te acepto como mi salvador personal Confirmo mi fe En Cristo Jesús Que Dios te bendiga